Televisa Tras la publicación de las fotos de Yeka Rosales, donde parodia a Yalitza Paricio, la presentadora de Televisa ha enfrentado fuertes críticas y finalmente rompió el silencio. Por eso hoy te presentamos Televisa responde a críticas por parodia de Yalitza Paricio. Televisa se convirtió en el centro de las críticas luego de que en plena ceremonia de los Oscar, el equipo del programa de la parodia lanzaran algunos avances de su nueva temporada, la cual iniciará con una recreación de la aclamada película de Alfonso Cuarón, Roma, y por supuesto incluyendo a Yalitza Paricio. Cuando los fans vieron las imágenes, la indignación no se dejó esperar. La actriz que hizo la parodia de la nominada al Oscar se convirtió en la protagonista de una ola de señalamientos por supuesto racismo y discriminación. Sin embargo, la televisora se había obtenido de comentarios, pero finalmente rompió el silencio. Ante los cuestionamientos, Alejandro Olmos, vocero de Televisa, dijo Grupo Televisa condena energéticamente cualquier forma de racismo o de discriminación. No creemos que la producción de la parodia incurra en este tipo de prácticas, pero respecto al caso que nos comentan, sí fue algo de mal gusto la caracterización que se hizo, por lo que el programa antes de salir al aire será revisado y editado. La nueva temporada de la parodia arrancó el 4 de marzo transmitiendo el episodio editado. Sin embargo, los seguidores de Yalitza no quedaron del todo satisfechos con los ajustes que se hicieron luego de las críticas. En su defensa, Yeka compartió en sus redes sociales fotos de otros personajes que ha interpretado y expresó Yo no discrimino, yo interpreto todas las pieles, razas y edades que existen en el mundo. Al parecer Televisa, antes de transmitir dicho episodio, lo editó, pero aún así muchos de los fans de Yalitza Paricio consideraron que seguían discriminando a la actriz. ¿Pero tú qué opinas del episodio que transmitió Televisa? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.